Hola señores, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos acá en Perú y este día, señores, vamos a hacer una verdadera locura. ¿Adivinen qué? Pues nos vamos a tatuar. Vamos a tener ese tatuaje que nos va a recordar toda la vida este hermoso viaje. Y vamos a buscar algo icónico de acá, de Perú. Lo que nos vamos a tatuar, vean por acá, él es el tatuador, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo. Pueden encontrarme en Girona Unión, viva Perú y agradecemos un buen tatuaje. Gracias, ha sido muy amable él. Nos encontramos en la calle y pues se nos ocurrió. Él de hecho nos ayudó a buscar el tatuaje. Vean, esta será la llamita que nos vamos a tatuar. Por ahí está ya imprimiéndola. Quiero decirles que el estudio obviamente se ve muy higiénico, muy bonito. Vean, por acá está muy bonita la decoración y todo. Y algo importante cuando se vayan a tatuar, por favor, es que vean que el lugar esté limpio. Así que este lugar cumple, pues, cumple eso. Ya vamos a ver la manera en cómo va, pues, organizando todo. Quiero decirles que subimos a un tipo edificio. Por ahí abajo está como la calle. Vean cuánta gente está por allá. O sea, esto es sumamente largo. Nosotros llegamos acá porque venimos de comer, así que es hasta allá. Disculpa, ¿cómo se llama aquí? Girón de la Unión. Girón de la Unión Centro de Lima. Girón de la Unión Centro de Lima. Bueno, señores, pues, aquí es donde estamos, así que tatuémonos. Chicos, vean, aquí él ya tiene todo listo. Como nos vamos a tatuar algo pequeñito, yo me lo voy a tatuar en esta área. A ver si se ve como arriba donde tengo el corazón. Y acá está él con sus guantes. Ya nos mostró las agujas completamente selladas. Por ahí tiene él, pues, todo muy, muy ordenado. Así que, pues, vamos a empezar, señores. Yo seré la primera si Fredo allá está editando. Pues, porque como estamos subiendo demasiado contenido, en lo que podemos, pues, nos ponemos a editar. Los dos nos vamos a hacer la misma llamita, solamente que él se la va a hacer en la mano. Y yo me la voy a hacer acá. Vean, como en medio del corazón. Y de el... Este de la copa nos lo hicimos cuando fuimos a Chile. Para quienes no se recuerdan. Vean, ahorita están quitando como los pelitos. Pues, para que se pueda adherir bien y pueda tatuarlo bien. Ahí está ya cortita la llamita. La verdad que me gustó mucho cómo se ve. Y, pues, nos vamos a tatuar esto porque es algo como muy referente al país. Como cuando nos hicimos esta, cuando fuimos a Chile. Fuimos al viñedo y sabemos que Chile, pues, es uno de los países que producen bastante vino. Entonces, pues, es algo que nos marcó. Y ahora, pues, señores, decidimos tatuarnos por acá, por estos lados de Perú. Vean, ahí está. Creo que quede recto. Si me preguntan, yo nunca me he tatuado fuera de El Salvador. O sea, de hecho, ustedes saben que... Bueno, al menos la mayoría de mis tatuajes me los ha hecho Murtos. Es un muy buen tatuador también. Bueno, ¿qué tal? ¿Vean? A ver, me voy a ver en el espejo para ver que quede recto porque... Sí, me gusta lo llévalo. Me gusta vermelos siempre. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, está muy lindo! Vean. Ahí está. Sí me gusta cómo se ve. Sí, ahí está bien. Genial. Ya, voy a poner las abujas. Bien. Ahorita acabo de poner las abujas, chicos. Vean, esto es importante. Siempre hay que ver, pues, que todo esté completamente. Nuevo. Me gusta mucho. Estoy encantada. Pero bueno, que empieces. Vean qué chido están los tatuajes de él. A ver. Ya. Vean, tiene... O sea, de las más difíciles de tatuar son los rostros. O sea, el que note que no quede pizca. Entonces, vean qué bonitos son los tatuajes de él. O sea, sí tiene arte puro. Qué chido. Y... Ah, no, que nada. Este es un como lobo, ¿verdad? Sí, es un oso con una calavera. A ver, son varios estilos. Y este? Un poseidón, un estilo realismo. Este es como un... ¿Es tu chica o una chica? No, no, es un diseño libre. Ah, atrás tengo otra que te muestro. A ver, sí, sí. Ay, qué bonito está. Es una chacana, la cultura latina. ¿Y este? Este es como una cultura y es como también una chica de... Un estilo viajando así, ¿no? Ay, qué chico está este. Vean este. Este me llama mucho la atención porque tiene como dos reflejos a los lados. O sea, está como la delga y es como... Uy, qué bonito está eso. Ah, me gusta. Qué bonitos. Me comentaste que te tatuas cuando hay convenciones. Sí, mis colegas me tatúan cuando hacen convenciones o a veces cuando queremos hacer proyectos, ¿no? Y nos tatuamos entre nosotros. Ajá, claro. ¿Cuánto tiempo tenés ya tatuando? Siete años. Ya tengo 7 años tatuando. En Marisa estoy viviendo acá en Centro de Lima. Bien. Ahora vamos a proceder a la tatu. Qué bien, saber que estoy en buenas manos. Es importante, chicos. Yo sí, Fredo lo molestaba antes y yo le decía porque en Chile hay un lugar muy parecido acá que es como un edificio y hay un montón de tatuadores, un montonazo. Son cubículos, o sea, allá son como pedacitos chiquitos como de 2 metros y ahí están los chicos tatuando y, o sea, de verdad que no se veía higiénico. O sea, yo le dije a Irving, Irving, no, porque nuestra idea de hacernos este tatuaje era allá en Chile. Ah, no, casi todos son de cumpleaños con la idea de salud. Claro, ya vi. Y decías, o sea, estaba uno aquí tatuando, el otro tatuando allá, el otro tatuando y así, o sea, como fuera por cualquier. Entonces, yo no sé, no me dio como mucha confianza y de verdad que créanme que si no me diera confianza, obviamente, pues no me estaría tatuando acá. Pero la verdad es que está muy bonito el lugar y pues bastante limpio, como les decía, es algo súper, súper importante. Así que cuando Zinfredo me dijo, Eli, mira, y si nos tatuamos acá, yo le dije, híjoles, que no vaya a ser que nos pase lo mismo. Pero completamente visto, si ustedes se quieren tatuar, pueden caminar. Nosotros venimos de, como, ay, se me olvida, ¿cómo se llama? De la Unión. No, aquí arribita, donde venden comidas y eso. De la Lameda Chabuca. Exacto, de ahí. De ahí venimos, entonces, ustedes vienen caminando, chicos, a los salvadoreños, ustedes sabemos. Ustedes estamos ahí, vienen caminando en esa calle, recto, recto hacia abajo y ahí van a encontrar, se van a topar, pues, con este, como un pabellón o algo así. Es como, no sé cómo explicarles. ¿Un girón? Ajá, sí, sí, es como una calle donde hay comercio al lado derecho, comercio al lado izquierdo. Y pues ahí están los chicos, vean. Así me va a quedar a mí la llamita, así que empecemos con esto. Quiero comentarles algo. Nos dicen, o sea, nos sentamos a comer anticucho allá arriba y le preguntaron a Irving. Ay, ¿es un de El Salvador? Sí. Y le dicen a Irving, ¿y cómo no te han llevado con esos tatuajes? Y le dicen, no, 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 o sea, se está... Sí, es que me dijo, perdón. Ah, ya viene, vea, a eso sí le interesa. Es que me dice, el maestro, este, ¿y cómo es que no te han llevado con esos tatuajes? El presidente me dice, ah, no, le digo, tienen que ser alusivos a pandillas, con eso se los llevan. Ay, o sea, como que pensó que... Directo al seco, te mandó con eso. Ajá, directo me mandó al seco y quizás como me vio el pelo. Sí, 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 yo como, no sé, como, ¿por qué? ¿Qué se lo van a llevar? Pero sí, y de hecho, Alfredo tiene un video pendiente. ¿Puedo hablar de tu video? Sí. Irving va a preguntar acá a los peruanos qué piensan de Naguib Bukele. ¿Tú ya has escuchado acerca de Naguib Bukele? Sí. Sí he escuchado, pero no tengo que hacer como una postura... Y por, o sea, ni a favor ni en contra, ¿no? O sea, son perspectivas de cada persona, creo yo, ¿no? Y depende de la situación de allá, no podía... Tengo un alcance, pero no veo todo en la realidad, ¿no? Como en las cosas por ahí. No como para comentar. Exacto. Vaya bichos. ¿Y saben que lo que él acaba de decir es lo que deberían de contestar cada persona que le pregunten acerca de un tema que no conoce a profundidad? Sí. O sea, has escuchado, pero no sabes como tan a profundidad. Pero, de hecho, muchos peruanos sí han escuchado acerca de Naguib y saben. Y de hecho, algunos han estado diciendo, ay, qué bueno, han estado haciendo bien las cosas y eso, sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, señores, vamos a empezar. Los tatuajes nunca me han dado como nervio ni nada. De hecho, pues siempre me han gustado así chiquitos, muy delicados. Y nada, así que, pues aquí estamos ya. Si me preguntan si duele realmente, pues no, 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 no. Sí hay áreas tal vez en las que te puede doler más. A mí me ha dolido este como acá cerca de la espalda. Pero, pues, nada fuera de lo normal. Entonces, señores, vamos a seguir con lo de Naguib. Este, pues mucha gente admira a Naguib por las cosas que están haciendo. Pero, pues, como él dice, hay otros que, pues, no pueden opinar tanto del tema. Así que sí, Fredo hará ese video de preguntando qué opinan acerca de Naguib. Bueno, señores, volviendo a lo del tatuaje. El tatuaje es súper chiquito, así que va a estar súper rápido. No nos vamos a tardar mucho. No lleva tanto detalle, son solamente líneas. Pero, pues, también es uno de los tatuajes más difíciles, ¿verdad? Porque con una línea que te equivoqué, ya valió todo el tatuaje. Sí, con líneas, líneas, o el bate de rojo. Sí. Después de mi bate en Fredo, ya van a ver. Esto lo va a hacer como en esta parte de la mano, como aquí. Se le va a ver bien. Sí, se le va a ver. Todo está bien. Sí. Está muy delicado. Sí, súper bonito. ¿Normalmente tatuajes extranjeros o...? Sí, hay personas de todo tipo que llevan por el centro de Lima. En realidad, de todos lados, en todo. De todos los ritmos del planeta. Bienvenidos a Lima. Mira, eso es algo importante. La gente es muy hospitalaria, muy buena onda. O sea, bien tranquilos. No nos han hecho el feo para nada. De hecho, siempre dicen así como, miren, cuídense. O guarden su teléfono. O sea, sí. Porque de hecho, vimos arriba que asaltaron a alguien. Sí, en todo el lado una inseguridad. Tiene mejor que cuidarse, ¿no? Y saber dónde, cómo moverse, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero la gente es muy linda acá. Ya está. Vean qué bonita está la llamita. Me encanta. No dolió para nada. Fue súper rápido. Creo que se le habrá tardado sus 6, 10 minutos quizás. Súper rápido. Ahorita está cambiando las cosas para que pase siempre. O también hacerse su respectiva llamita. Está muy linda. Y hemos pensado con Irving tal vez. Cada vez que viajemos juntos a un país que los dos nos guste mucho. Pues, si nos gusta mucho y nos sentimos como muy atraídos, nos vamos a tatuar algo. Así que vamos a dejar este espacio acá para los tatuajes de nuestros viajes. Se nos hace muy bonito, la verdad. Irving yo tenemos ese que nos gusta mucho tatuarnos. Tenemos eso en común. A mí me gustan tatuajes muy chiquititos. Bueno, de este lado solamente tengo el nombre de la itza y unos cuantos aquí. Incluyendo el nombre de Cipredo y el patito. Y pues, de este lado todavía no tengo pensado hacerme nada. Pero este brazo sí me lo quiero cubrir como con tatuajes pequeños. Pues, porque, no sé, me gusta mucho cómo se ve. Me gustan mucho los tatuajes, sobre todo si son de colores. Así que, señores, ahora es el turno de Cipredo. Ok, ahora va el turno de Cipredo. Vean, amor, ¿por qué estás tan concentrado, mamá? ¿Por qué estás tan concentrado? Vaya, vean, se lo va a hacer acá a un ladito. Ahí le quitaron los pelitos. ¿Cómo te sentís, mamá? Bien. ¿Por qué una llama? Por el viaje a Perú y siempre es como que nos solemos hacer más. Ah, es que de hecho, él fue la idea de la llama. O sea, yo tal vez me hubiera hecho tal vez algo como un Machu Picchu o qué sé yo. Como una cosita de... Me iba a ver una montañita, como que era lunar. Me iba a ver la llama, ¿verdad? En esa posición está bien y tiene un costado, ¿cómo le decías? Yo le digo que... Así, fíjate. Así. Así, así, así recta. Ah, ¿cómo está? Ajá. Ok. ¿Vale? Ya pongo tomando el recto. Ajá. No, acá ahí está. Ay. ¿La salida está bien? Sí, 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 sí. ¿Vean? Venga, ahí está. Ya estuvo el desinfredo, vean. A ver, espérate, espérate, aquí. Vean, qué bonita. Me gusta mucho cómo se ve. ¿Te dolió? No. Estaba editando igual, no lo sé. Yo creo que es la costumbre de uno estar como limpiándose. ¿Verdad? Ya no se siente. O sea, a veces te notamos como chile y negro. No, pero sí se ve, sí se te ve, se te ve bonito. Solo que tu llama es más morenita que la mía. Siempre se me hace verde, ¿verdad? No, va a bajar. Es que en la mano siempre tiene que bajarse un poquito en realidad. Bueno, ahí está. Les ando ya los últimos toques solamente limpiándolo. Ay, a ver, ahí se nota. A ver, el tecifredo ahorita pues está un poquito rojo. Pero sí se ve muy cool. Es una yamita cool. Es una yamita que ha sufrido racismo desde ya. ¡No! Racismo, vean esto. Está indiscriminado. Les voy a decir algo. A mí me gustan las personas morenas. Mi hija es morena y allá el hombre es moreno. Lo aclaro porque yo ya sé, yo ya sé por ahí. Así que no vayan a empezar con cosas. De verdad que yo, de verdad que yo hubiera querido ser morena porque yo siento que las pieles morenas tienden a ser menos delicadas. O sea, no te salen estrías. Una piel morena es como más finita. O sea, yo veo a la Itza y la Itza su piel es como, o sea, ella se broncea y ya se pone como color canelita. O sea, muy bonito el color de mi hija. Y si yo me bronceo, me pongo roja y me pelo la cara. Así que no, nada que ver. Pero bueno, aquí está. Él nos va a tomar una pequeña foto pues para... ¿Ambos? 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 Ajá. ¿Así? Sí, sí. A ver, ¿está bien? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Tienes redes sociales? Sí, claro. ¿Cómo te has puesto? Tavo Arta tú. Pueden buscarme en Instagram, en Facebook. Cuando gusten, ¿no? Ok, igual y déjanos ahí tu mensajito en el video y pues ahí voy a anclarlo para que si alguien viene a Perú, bichos, vengan a buscarlo. Súper, súper. Gracias, agradecemos a ustedes. Gracias, te agradecemos mucho. Bueno, señores, ya vamos saliendo. Vean, así es el lugar. O sea, si tenemos que subir como dos o tres pisos, hay varios lugares de tatuajes, como pueden ver. Igual hay como para compra y venta de oro. A ver, no, 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 aquí, para allá, hasta allá. Vean, no queremos estar nosotros. Aquí y seguimos bajando hasta que llegamos a la calle que les mostré al inicio. Al inicio nos dio miedo porque, pues, o sea, vimos que no parábamos de subir, o sea, vean. Era muy largo. Pero, pues, ya después de chicos se comportó, pues, como que no, como cuando te dan confianza, ¿no? Y, bueno, pues, ya luego de eso quedamos acá, a esta calle, que es donde estamos aquí, pues, donde yo les había mostrado, se veía bastante grande. Así que, señores, con esto me despido. Quiero agradecerles por tanto amor, por tanto cariño. Les mando un besote y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.